Morte 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 Casi que va bajando a la roseta Y este motor no quiere regresar Esa voz es siempre en esta estación Que la que viene tiene con mi acción Y yo espero que vos te bajes de conmigo Caminamos juntos con ti En el vacío, en el vidrio de tus ojos Un gato, lo mío Es el ritual viejo de conmigo Caminamos juntos 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 conmigo Y caminé a un poco, con el tema así, y en el vídeo que son, buscándolo a mí, y seré tu al venir con el buen Señor. Y yo espero que tú te bajes conmigo, y caminé a un poco, con el tema así, y en el vídeo que son, buscándolo a mí, y seré tu al venir con el conocido. Y seré tu al venir con el conocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!